El INE, para hacer la consulta, tiene que hacer un ajuste a su presupuesto para financiarlo. O sea, primero tiene que hacer la consulta. Segundo, tiene que hacer un ajuste a su presupuesto, liberar fondos de su presupuesto. A ver, sería muy bueno para los analistas que se haga una revisión del presupuesto del INE. Ahora, ¿cuánto de viáticos? A ver si… del presupuesto. ¿Cuánto gastan en viáticos? ¿Cuánto en compra o renta de vehículos? ¿Quiénes tienen vehículos? ¿Cuánto en combustible? ¿En viajes? Es una revisión. Y si se actúa con austeridad, se puede también hacer una reducción de los sueldos, de los altos. ¿Cuántos funcionarios públicos? ¿Cuánto ganan los consejeros? ¿Cuánto ganan los consejeros en total?